Escena nada edificante La gran repercusión que ha tenido la escena del desencuentro entre la reina Leticia y Doña Sofía merece una reflexión por cuanto afecta a la primera institución del estado. El episodio en sí tiene muy escasa importancia, pero es incómodo para la corona, a la que cabe exigir un comportamiento ejemplar, de decoro y contención, no digamos ya si se trata de la asistencia a una misa de Pascua. La monarquía goza de un alto respaldo por el papel que desempeña como clave de bóveda del sistema político desde la recuperación de la democracia, y a don Felipe hay que reconocerle los aciertos con los que está afrontando su reinado. Pero en la corona pesa mucho el símbolo y el poder de escenificación. Por eso no deben repetirse situaciones tan embarazosas.